Tal como lo dispone la Administración Nacional de Aviación Civil, debemos hacer un simulacro total acá en el aeropuerto de Trelew. Esto se hace cada dos años. A partir de las 9 y media de la mañana y aproximadamente hasta las 11 y media, 12, vamos a tener activo el simulacro de un accidente aéreo en el aeropuerto. Y lo importante es avisar a la población de Trelew que van a haber movimientos de ambulancia, motos, que van a llegar hasta el hospital de acá de la ciudad. Que no se preocupen, que está dentro del marco del simulacro aéreo que estamos realizando. En realidad, somos más de 100 personas las que estamos participando. Hay muchos organismos que están involucrados en esta actividad, tanto municipales, provinciales y nacionales. Así que hay una logística preparada que se viene trabajando desde hace varios días. Y esperemos que salga todo bien. A nosotros esto nos ayuda para mejorar. Siempre tenemos como meta salvar vidas. Así que la velocidad va a ser lo más importante para que todo aquel herido que salga del avión, que va a estar sinestrado, lo podamos traer lo más rápido posible hasta acá, hasta el hospital. Bueno, va a participar la Armada, la ANAC, EANA, Tránsito de la Municipalidad, Guardia Urbana, la Dirección de Aeropuertos, no me quiero olvidar nadie, Bomberos, Bomberos de la Policía Federal también, PSA, bueno, el hospital, por supuesto. Así que somos muchos y hay una coordinación que se maneja directamente desde el aeropuerto. Va a haber motos de tránsito de la municipalidad que van a ir cortando en las esquinas para que puedan pasar las ambulancias. Tiene que ser sorpresa si no pierde la validez del simulacro, pero es un avión que se va a caer.